¿Qué es la madre de los cebedeos? Nosotros, ¿qué le diríamos si Jesús nos pregunta hoy qué deseas para ti? ¿Qué pediría salud, quizá mental, una salud social entre nosotros, política? Y quizás debiera preguntarme muy profundamente qué deseo para ser más fiel a mi vocación y a mi misión. ¿Esto para lo cual estoy viviendo? ¿Qué es lo que deseas? O sea, ayúdame a buscar aquello que me pueda hacer más fiel, ¿no? Y más fiel para lo que es mi vida y la misión de lo que yo tengo. Después Jesús le pregunta, ¿ustedes son capaces de beber este cáliz, el que yo voy a beber? Y probablemente uno siente inmediatamente entusiasmo, ¿cierto? También temor y esperanza. Pero bueno, quizás podríamos decirle a Jesús, dame tu fuerza, tu gracia, el amor tuyo, para dar la vida por grandes ideales, que son de dignidad, de justicia, de solidaridad. Y por último Jesús dice, bueno, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces yo busco servir, estoy buscando mi vida servir, estoy viendo lo que viven los hermanos, escucho, siento lo que pasa.